Ana Paula Consorte ya no puede ocultar su embarazo y se muestra al lado de Paolo Guerrero con tremenda pancita. El último 3 de febrero, la menor hija de Ana Paula Consorte, Manu Consorte, cumplió 10 años de edad. A esta celebración no pudo faltar el depredador y la familia de la brasilera. Sin embargo se viralizaron unas imágenes donde se puede observar a Ana Paula Consorte cantándole el feliz cumpleaños a su pequeña hija pero con tremenda pancita de embarazada pues ya no puede ocultar su embarazo y tampoco lo puede negar porque su pancita es más que evidente. Incluso en una instantánea aparece el depredador al lado de la brasilera cantándole el feliz cumpleaños a la pequeña hija de Ana Paula Consorte. Así es el austero departamento de Paolo Guerrero en Argentina. De una mansión de lujo en Brasil a un humilde departamento de 100 metros cuadrados en Buenos Aires. Esto sí, ubicado en la zona más exclusiva y el por el cual pagará exactamente la mitad de su sueldo que cobre en Racing. Así ha cambiado la vida del ex capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero. El popular depredador debe acomodarse a la nueva y austera vida que ahora tiene luego de firmar por una temporada pre- Racing donde percibirá la suma de 10 mil dólares mensuales. Sin embargo, Ana Paula Consorte realizó unas historias en Instagram donde demuestra que tiene una gran piscina que está compartiendo al lado del depredador y su pequeña hija. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.